Bueno Coty, ¿se te ve apenada después de la noche de hoy? Y es que sí, fue una noche que pensé que iba a ser re divertida porque al principio dije, bueno qué lindo, hoy vamos de nuevo el lunes a arrancar y cuando estaba bajando del auto me entero de esto. ¿En un momento te levantaste y te fuiste incluso? Sí, es que no me sentía bien, pero no quise abandonar esto porque esto es lo que me hace bien a mí, yo luché para estar acá y no voy a permitir que una persona me baje nunca. ¿Te enteraste por las redes? Sí, enteré por las redes. Él perfectamente sabe cómo son las cosas y por algo me siguió escribiendo, pidiéndome perdón, diciéndome ese no soy yo, intentémoslo de nuevo. Esta noche quería que vaya a cenar con él para tener una conversación, pero no, no va a suceder más. Yo no le creo absolutamente más nada, igual no le pienso dar la oportunidad que quiere porque oportunidad tuvo. Cuando yo lo tuve enfrente y le pregunté, ¿estuviste con alguien? ¿Le diste un beso a alguien? Y no fue capaz de decirme absolutamente nada. Yo me merezco algo mucho mejor y lo digo así, orgullosa. Así que, eso. Vos contaste que incluso allegados a Karina te habían confirmado que había estado también con ella. Sí, es que varias personas me lo dijeron y yo no creía, porque yo no lo quería creer en realidad. ¿No lo perdonarías? A pesar de que se quieren, se aman, existe este amor entre ustedes. No, es que cuando vos querés jamás a una persona, no haces ese tipo de cosas. Venía de perdonarlo, viste. Igualmente son jóvenes chicos, menos drama, desdramaticemos.